A tiros fue ultimado Emilio Navarro en la vereda La María, zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar. De acuerdo a la información que han dado a conocer habitantes del sector, la víctima fue abordada por sujetos armados, quienes sin mediar palabras le dispararon. De acuerdo al informe policial, Emilio Navarro Ríos fue abordado en el sector conocido como Cangrejo, entre el municipio de Río de Oro, Cesar y el Carmen Norte de Santander, por un hombre de contextura delgada quien sin mediar palabras le disparó. La víctima falleció en el lugar del crimen tras varios impactos de arma de fuego. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes. Cabe destacar que en el sitio la policía halló una motocicleta color negro y seis vainillas calibre 9 milímetros. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad chivo en salsa, whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.